Los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional realizaron patrullas en las calles mediante las llamadas recibidas, visitaron a las personas donde habitualmente pasan la noche e invitaron a las mismas a dormir en el hogar del invierno. Hay personas que se niegan a venir y nosotros no podemos obligarlos, entonces le ofrecemos de manta, que es en el caso de una señora en la terminal, después dos personas en la zona del Mercado 4, una persona en la zona de Villamorra, también tuvimos un llamado de la zona del Luque y fuimos a verificar y lastimosamente no encontramos, pero vimos que había rastros, pero seguramente que se fue a resguardarse en un lugar más seguro. En el albergue transitorio llegaron personas desde distintos puntos del país. En el lugar encuentran un espacio tranquilo y acogedor, aparte de las comidas y abrigos que se les brinda. Tenemos de varias zonas, tenemos inclusive una persona que vino de la zona de Caguazú y dos personas de la zona de Alto Vera. Y los servicios que les ofrecemos acá son servicios básicos, agua caliente, toallas, ropa, también cena, tenemos cocido. Esas personas que no quieren al menos venir, ustedes lógicamente le dejan una manta para que la noche sea más llevadera. Exactamente, también a tres personas le dejamos colchones y a una familia, que era una familia completa, que estaba papá, mamá y sus criaturas, a esas personas también le dejamos colchones. El hogar de invierno se encuentra abierto en estos días de intenso frío durante las 24 horas. La ayuda de la ciudadanía es muy importante para rescatar a la gente en situación de calle. ¿Por qué?